¿Cómo obtener el certificado de uso de suelo? Ingresa a serviciosenlinea.puyo.gov.es Seguidamente crea una cuenta de usuario En la sección tutoriales Encontrarás el video tutorial para crearse una cuenta de usuario Ingresa al portal con tu usuario y contraseña En la sección panel de trámites Dirígete hasta uso conforme de suelo Clic en solicitar y escoge la opción En donde se encuentra tu negocio Aparecerá la lista de tus predios Si arriendas, puedes buscar el predio por clave catastral Cédula del propietario O si arriendas un predio municipal Busca por el nombre, elige el predio Y luego llena los datos solicitados En el gráfico que ves en la pantalla Asegúrate que el predio sea el correcto A continuación, sube los requisitos Y finalmente, genera el pago Puedes pagar en recaudación del municipio o las cooperativas Café Pastaza y San Francisco Consulta el estado de tu trámite en la sección Mis trámites Una vez aprobado, podrás visualizar tu certificado en la plataforma Tal como se muestra a continuación Posterior aprobado el uso de suelo Dirígete al departamento de rentas con el número de trámite Tu número de boleta O RUC Para solicitar la patente municipal Trabajamos por una ciudad ordenada Ciudad Canela Administración 2023-2027 Pasión por el servicio